Me caí, me quebré la muñeca, fui al Pena, me atendieron bien, pero la placa esa que necesito no está, no hay en el Pena, ¿sí? Entonces tengo que comprarla y no puedo. No tenés obra social vos, Julia, ¿no? No, nada. Nada, nada, nada. ¿Cuánto sale la placa? Sí, sí. El presupuesto más económico que me pasó Intermed, creo que es, sí, Intermed, ahí te lo voy a pasar, es de 28.000 pesos, ¿sí? Es el más económico. Después, de ahí para arriba. Y no puedo. El tema es que el hospital, si yo hicieron, hice el pedido. Yo, me lo pidieron que lo haga Luis, pero tarda entre 60 y 90 días, con un poco de suerte. Para cuando llegue esa prótesis, mi hueso está soldado, no me sirve. Tengo miedo. Aparte del dolor y el sufrimiento que es, tengo miedo. Pero no puedo hacer nada. No puedo hacer mucho. ¿Estás muy dolorida? Sí, anoche fui al hospital porque no daba más en la madrugada. No daba más. Y no es, vivo lejos del hospital Pena. Y me es muy difícil llegarme al hospital. Después trabajaré para devolverla. Eso no me preocupa. Pero ahora necesito eso. Porque necesito esperarme cuanto antes. Porque tengo la mano negra. Bueno, yo te voy a enviar fotos. No puedo hacer nada. No puedo ni vestirme. Esto es una lucha para mí. No puedo calzarme. Nada. No puedo hacer nada. 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 291, 4, 13, 52, 23. Cualquier ayuda es buena, ¿no? Lo que sea. Lo que sea. Así sea el más mínimo, para mí es muy importante.